En la esquina del boliche se habrá recorrido boliches y tomado café de por medio, noches sin dormir, mañanas levantándose temprano, problemas que había que solucionar, notas que ha tenido que dar, respuestas que ha tenido que dar, cuestionamientos, presentaciones, inauguraciones, declaraciones por algo que seguramente estaba disfrutando en el momento, socios que cuestionaban, elecciones de por medio. Bueno, toda una vida que tiene que ver con, no sé si con la exposición, con el hecho de comandar, con el hecho de estar siempre al frente, de marcar un camino, de mantener una convicción en una estructura social que no es muy fácil. Hablamos de instituciones, hablamos de empresas, hablamos de clubes, todo eso para decir que nos está visitando Norberto Coco Sánchez. Coco, gracias por venir, un gusto, después de tanto tiempo reencontrarnos, yo decía cuando yo comenzaba en el periodismo en el año 83 aquí en Radio Provincia, el presidente de gimnasia era Coco Sánchez. Y uno que iba con el momento de pedir una nota y cuando se lo recibía bien y se lo reconocía a uno, se sentía, no sé si es importante, pero se sentía bien, realmente por el respeto y a partir de ahí uno comenzó a transitar este camino con el respeto, el mismo respeto que recibió cuando comenzó. Siempre dicen que cuando uno comienza te va marcando la trayectoria de tu vida. Bueno, en eso también tuvo que ver Coco Sánchez. Coco, gracias por venir. No, no, gracias a ustedes y perdonen un poco, estoy de miedo afónico, me acosté un poco tarde, anoche tuvimos la fiesta a fin de año de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y llegué a las 5 de la mañana a mi casa ya de día, así que estoy un poco afónico. Del cual sos presidente del rubro de la construcción. Sí, nosotros tenemos en la Federación Económica, tenemos 6 rubros, tenemos comercio, industria, tenemos economías regionales, mujeres empresarias, jóvenes empresarios y tenemos FEBACON que es el sector, el brazo de la construcción en toda la Provincia de Buenos Aires, que tenemos 200 cámaras en total, tenemos 135 distritos que son las municipalidades y después muchas en el conurbano. Así que anoche sigo una fiestita. Sí, bueno, pero anoche las fiestitas, pero durante todo el año a veces no habrán estado para fiestitas, ¿no? Sí, sí, pero bueno, esto es amateur. O sea, uno lo hace porque le gusta, porque siente muchas ganas y porque tiene ese apetito de conseguir cosas, de hacer cosas. Sí, sí, lo haces, es amateur, pero lo tenés que hacer como un profesional. Sí, 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 pero es lo que a veces hablamos de los clubes, ¿no? Claro. Que sobre todo, no hablo de este caso, yo presido en este momento la comisión del Club Branson, donde mi padre fue uno de los fundadores, por eso es que todavía estamos allí y vamos a estar hasta el día final, porque es como mi casa, eso es mi viejo, mi vieja, es todo, es todo, es todo, para hacerte un poco... Es cerrar los ojos y volver a la infancia, ¿no? Sí, sí, porque ahí aprendí todo, ahí conocí a mi novia, después fue mi mujer, tuve cinco varones, así que ahí jugué, aprendí a jugar al Villar, aprendí a jugar al ajedrez, aprendí a jugar al básquet, porque, o sea, mi vida un poco se pasó en ese club, así que para mí es todo, y todo lo que haga es poco en relación a lo que conseguí y lo que soy, todo lo que soy se lo debo un poco a esa institución. Coco, más allá de que todo lo que uno hace consigue cuestiones materiales cuando uno lo hace y pone el corazón, me parece que eso es lo más lindo, el reconocimiento de aquel que pasa por la calle y te palmea, el que viene y dice, mirá, qué lindo esto, qué lindo aquello, a lo mejor públicamente ni se conoce, pero uno llega a su casa, recorre el barrio, y creo que siente un regocijo y un placer que no se paga con nada del mundo, ¿no? Imaginate que, yo siempre digo, la gente a veces no entiende, cuando vivo en la película aquella Luna Avellaneda, yo creía que era Darín, yo miraba a Darín y decía, es el coco, ¿no? Pero no me gustó como terminó la película porque terminó ganando el malo. Yo si me pasa eso del Club Gracias, yo creo que al muchacho ese de la municipalidad lo terminó matando. ¿Qué me había que vender el club? Pero bueno, la película fue así. Es una película y por suerte la realidad es otra, ¿no? Sí, sí. Y que la realidad sea otra, mucho tiene que ver, como decía recién, el sentimiento y el corazón. Porque en un club de barrio uno puede ser profesional, puede tener una trayectoria, pero si el corazón no está de por medio, no se puede hacer nada, no se puede levantar, porque hay que levantar ladrillo por ladrillo. Ahí es todo artesanal, lo tenés que llamar al vecino, que venga el otro amigo, que te dé una mano, cuando falta uno lo hace el otro, y eso es lo que tiene, porque después se comparte todo. Vos sabés que yo el otro día me encontré con José Randazzo, la Cámara de Comercio festejó el Día del Comercio. Sí. Bueno, como yo fui presidente de la Cámara de Comercio, me invitaron. Y me encontré con José. ¿Y de qué podemos hablar? De gimnasia. ¿Y de qué podemos hablar? De las instituciones. Claro. Y yo tengo una postura, y le decía a él, no me gustaría morirme sin darla a conocer y tratar de cambiar en lo que se pueda algo. Y decía, fíjense ustedes, nosotros en gimnasia, en algún momento teníamos básquetbol, teníamos un buen vóley, un buen básquetbol, un buen vóley, la mayor ceja. Bueno, cuando yo llegué al club, y fútbol. Primero decía que los presupuestos no alcanzaban y dejábamos el básquet. Después dejábamos el vóley, y después dejábamos el fútbol, porque lo fuimos a la vez. O sea, ¿qué presupuesto me hablan? Es un problema de directivos. No es un problema de presupuesto. ¿Y qué es lo que digo yo? Todas las instituciones del fútbol argentino, y todas las de La Plata, Hoy Avellaneda, San Lorenzo, River. O sea, River era imposible que se cayera de la forma que se cayó. Sí, es cierto. Si alguien lo quería hacer, no tenía argumentos ni capacidad para hacerlo. River, los jugadores que vendían, bueno, ¿qué es lo que pasa para mí? El fútbol se lleva a la institución. Claro. Vos haces una comisión directiva, ponés un ingeniero para la obra, ponés un médico para la parte de medicina. Sí. ¿Sabés qué terminan todos? Hablando del fútbolito. Sí, sí, sí. Y vos lo convocaste para que cada uno de ellos hagan lo mejor en su sector. Y convocás a los dos fútbol para el fútbol. No, no. Cuando hay reunión en comisión directiva, si se habla de fútbol, vienen todos. Si no se habla de fútbol, son cuatro, tres. Entonces, lo que hay que entender, que por encima de todo, está la institución. Porque la institución es mamá y papá. La institución es la familia. No nos damos cuenta que se pierde la institución y el club se cae a pedazos. Entonces, hagamos un proyecto a cinco años, a diez años, a veinte años. Yo cuando regresé a gimnasia, ¿de acuerdo? En el Club Lancer hicimos una reunión. Y vino Pocho Shanley, y vino Paco Bayo, y vino Negro Miranda, y gente del fútbol de aquel momento que no manejaba gimnasia, que no estaba cerca de gimnasia. Y siempre chillaban y decían que los exjugadores no tenían lugar, nada. Yo eso lo tuve en la mente. Y dije en el club en aquel momento, con el Negro Miranda, que estaba ahí, me acuerdo siempre, y gente tan buena, tan buena, que después fueron asesores míos. Después fueron asesores míos. Porque yo sé que no sé tanto como uno tiene que saber. Porque el fútbol es una ingeniería. No se aprende de un día para el otro. Y uno puede saber dirigir, pero tiene que tener la capacidad de estar al lado, rodearse de gente que sepa de lo que uno quiere dirigir. Uno puede determinar, esto sí, esto no, pero aquel que aconseja, aquel que sabe, ese es que específicamente está cada uno de los rubros. Pero ¿sabes lo que pasa? Alguien me dice, no, no, pero si no andamos bien en el fútbol, el club se muere. Y después dicen, no, tenemos presupuesto para fútbol. Y bueno, que se autofinancien, que consigan publicidades. Bueno, puede tener un entrenador que tenga que buscar publicidades, que tenga que dirigir el equipo, que tenga que hablarle a los jugadores para que se queden. Yo creo que, no sé si falta inteligencia, falta capacidad, o la intención es el fútbol, por sobre todas las cosas, y la trascendencia de la institución a través del fútbol solamente. Imaginate que yo me fui en el 83, lo que debe ser hoy. Que cada chico que tiene 8 años ya tiene su representante. Yo me acuerdo en el 77, la primera vez que fui al club, que me llamó Oscar Venturino, con el gordo Titarelli, Gacho César, una comisión que habíamos armado tremenda. Compramos la casa al lado, apenas llegamos. La del costado era el 53. Todo una cosa infernal. En el año 77. Esa comisión, eran todos empresarios, éramos todos empresarios. Sobre todo la construcción. El pobre Luis Cavallaro, que falleció hace poco, tan amigo, tan persona, una maravilla, Luisito, ¿no? Pero una comisión tan linda. Y ahí empezamos a trabajar y hablamos de gimnasia como entidad. Porque acá hay una diferenciación, creo. Institucional o deportivo. Yo soy institucionalista. Como en Cibos, como mi amigo Raúl Correo. Que pensamos de la misma forma. Porque somos amigos de tantos años. Y cuando hablamos de estos temas, opinamos de esto que estoy diciendo. Matan a la institución. El fútbol se lleva todo. Y después dejan 80, 100, 120 millones de pesos abajo. Claro. Y otro problema, ¿sabes cuál es? Que más allá de los dirigentes, los representantes, los empresarios que comienzan a meterse dentro de los clubes y después, porque económicamente tienen poder, terminan decidiendo cuestiones que son inherentes solamente a los dirigentes. Porque hoy por hoy estamos hablando de este representante y dijo que no, está trabajando con este club, no está trabajando con el otro. Y alguien dice, no, mira, vamos a hacer las transferencias de dirigente a dirigente. Y cada vez es más difícil. Claro. Cada vez hay más intereses en el medio, cada vez hay más gente en el medio, cada vez se queda más plata en el medio, cada vez se gasta más plata, pero llega menos plata. Ese es el tema. Pero aparentemente, Coco es una situación muy difícil, ¿no? Porque hay excepciones. Yo estos dos últimos, el domingo y el miércoles, me tocó ir a Lanús. A través de ESPN en Buenos Aires, cubrir el partido de Lanús. Van a inaugurar 48 palcos. Asume Marón como presidente. No hay elecciones en Lanús. No hay elecciones. El que se encarga de su comisión de bocha, capaz que después de cuatro años, es presidente de Lanús. No hay apetencias personales, no hay intereses, no hay protagonismo. Uno va a Lanús y ve a alguien que está sacando chuchito entre las baldosas, alguien que está levantando una pared, alguien que está regando una cancha, alguien que está preparando. Es una ciudad Lanús. Vamos a decir, la verdad, yo no creo que Lanús irrumpió del día a la noche, que alguien vino y puso toda la plata y levantó todo eso. Lanús hace... Yo me acuerdo cuando, por un error arbitral, Lanús descendió de la B a la C. le dijeron, si quería... Como nosotros algunas veces. Claro, resarcirlo económicamente o que vuelva a la divisional. Dijo no, que le dieran el dinero. Y a partir de ahí comenzó a echar los cimientos para hacer lo que es Lanús. Yo creo que Lanús tiene una coherencia dirigencial, más allá de aciertos y errores, más allá de triunfos y derrotas, de títulos o no títulos, que marca un camino. Pero... ¿Qué sé yo? No sé. Pero voy a tener... Mirá, cuando yo... En el año 77... En el año 77 yo fui a la comisión directiva porque necesitaban, no sé, un apellido y yo en ese momento andaba bien, era presidente del Club Brancen, justamente, año 77. Y bueno, entonces me pusieron a ir. Y yo le dije, mirá, yo no me voy a quedar porque tengo que tener un negocio en Brasil, voy a estar pocolón, no me lo importa. Bueno, que terminé siendo tesorero. Porque los espacios se van cubriendo cuando empiezo a trabajar. Y en ese 77 yo en gimnasia hice... En un momento me llamó Venturino y me dice, Coco, ¿y se puede dedicar la parte comercial, los restaurantes, toda la parte comercial de gimnasia? Dice que vos sos ducho en esto, qué sé yo. Bueno, te da una mano. Bueno, el gordo Francisco Verdura, gran tipo, gran tipo, que tenía un boliche en la calle 1, lo puse en el Chaparral. El Chaparral, tanto tiempo duró el gordo Verdura, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. El gordo Tanjal en la calle 4, el restaurante abrimos en la calle 4, porque no teníamos un restaurante, no teníamos nada. Y en el estadio lo pusimos la gente de 44 y 13, el famoso restaurante este que todavía existe. Ahí abrimos. Sí, Quijote. Quijote. Muy bien. Hice toda la publicidad, porque hice una licitación, y como no conmino para gimnasia, no correspondía en ese momento, estaba agada y un montón. Hice una licitación, la declaré desierta, e hice toda la publicidad. Me sirvió ahora para Danzen. Sí, sí. Parece que es una... O sea, hice toda la parte de sonido, todos los tubos que... Le di a Gineza más de 100.000 dólares en ese momento. Pero también a su vez hice un libro, hice un libro porque fue tan importante, con contadores y amigos, que nos cobraron una cantidad de plata, que la pagué con eso, un pedazo con esa parte que había recaudado, hice lo que tiene que ser gimnasia. Se fueron a... Nos fuimos a ver a Vélez, a Ferro, la que al tiempo... A Ferro, sí, no recuerdo. Con Leiden, Santiago Leiden. Leiden, sí, Santiago Leiden, un fenómeno. Ferro, River, Vélez. Y fuimos a ver cómo funcionaban esas instituciones. A través de eso le hicimos una pregunta a todos los directivos, si es directivo, qué es lo que querían de gimnasia. Eso está en el club. Yo cuando llegué al club, en el año 81, gracioso, abrí la primera página. Era un proyecto a 20 años para ver cómo se desarrollaba el estadio, cómo se tenía que desarrollar, y la gente, cómo se desarrollaba la calle 4, cómo era la estancia chica. Todo programado con las personas, con deberes y funciones de cada uno. Cómo tiene que ser una institución, pensándola a 20 años. Nosotros no podemos pensar... Gimnasia sale de esta historia, y si no está organizado, el año que viene volvemos de nuevo, o peleamos otra vez a las piñas. ¿Por qué? Porque realmente no hay una estructura que fundamente todo lo que tiene la institución. Y Lanús, vos lo acabas de mencionar, llegó a la C, creo. Sí, a la C estaba. Y bueno, pero a veces hay que tomar envión, como dicen los muchachos, y ir para atrás a 20 metros para tomar envión. Bueno, en aquel momento que yo tomo que hay el acto diccionario, como te dije en el Club Ganses, yo dije eso. Yo dije, tenemos que volver a la fuente. Yo a lo mejor no voy a ver que ascendemos de la primera B a la primera A. No voy a estar yo. No me importa. Porque no hay que trabajar para uno. Esa es otra cuestión. No solamente así en las instituciones, sino también en la política. El hecho de una obra, no, ¿cuánto tiempo? No, si yo no voy a estar, que no la inaugure. Yo ya lo escuchaba a Quique Lombardi hablando del estadio. Dice, acá hay que hacer un proyecto que pueda continuar y que lo inaugure, el que lo inaugure. No, que esté yo, no importa, porque antes que yo está estudiante, antes que yo está en la institución, me parece que eso es cierto, pero hoy por hoy, un proyecto, vos fíjate futbolísticamente, le pedís un proyecto al técnico, el técnico sabe que si no gana los tres primeros partidos, se va. ¿Y para qué te piden un proyecto? A un año. A un año. Cuando vos tenés que trabajar con inferiores, un año no te alcanza, porque el proyecto tiene que ser mancomunado también, pero las urgencias, los intereses, vaya uno a saber que hace que hoy una institución tenga que estar pensando en ayer, porque hoy ya es tarde. Entonces, no hay futuro, no hay proyecto. Y la pregunta tiene que ver con alguien que tiene capacidad y que sabe por qué no se puede implementar un proyecto, por qué tanta urgencia, por qué tanta voracidad, tanta vorágine, de no, no, mira, ayer, ya hoy no me sirve, ya hoy es mañana. Esto era por las presiones sobre todo de gimnasia en estudiante, ¿no? Que es lo que nosotros no tenemos en los clubes de barrio y demás. Nosotros acá trabajamos tranquilos, nadie nos dice nada, los socios hacen... O sea, esto es una belleza. Escúchame, uno ha construido, es un paraíso. O sea, si lo haces es porque no querés o no podés o no tenés la capacidad para hacerlo. Pero ahí tenés tantas presiones porque no hay... O sea, vos fijate cuánto tiempo se está diciendo... Este es un presidente, hace una reunión para postularse para presidente. A ver si alguno tiene los... Yo digo, ¿no? Para decir la verdad de lo que va a hacer. Y si ganas, hace lo que vos dijiste. Si vos decís, escúchame, vamos a jugar en el estadio Ciudad de la Plata. Yo, si soy presidente, es que diga a alguien, voy a jugar en el estadio Ciudad de la Plata. Y el estadio que tenemos lo voy a reformular para todas las divisiones menores que en definitiva es la fábrica. Hoy, ayer o antes de ayer, los clubes vivieron de la fábrica de jugadores. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente ahí está la economía del club. Entonces, lo que tenemos que hacer, y esto lo grabamos el otro día con José Randazzo, hay que separar el fútbol amateur del profesional. Yo siempre pensé, y con mucha gente por ahí, de que, sobre todo lo que nosotros tenemos en Tasia Chica y toda esta historia, tiene que estar dividido. Tiene que ser una fundación, si querés llamarla, con un presupuesto que hagamos. Ese presupuesto no lo voltea nadie. O sea, no la comisión... No sacás de ahí para el fútbol profesional. Claro, o sea, que no venga y te saque la platita. O sea, inclusive, cada jugador que nosotros hacemos, le pedimos al club, a la institución, a la comisión directiva, me tendrá que dar el 10 o el 20% de ese jugador que se vendió en X cantidad de plata. Porque yo tengo que seguir realimentando la fábrica. Esa es la única fábrica. No hay otra fábrica. Lo otro es todo déficit. Entonces, vos vas programando y proyectando económicamente, inclusive, una organización empresarial como si fuera lo mismo, una organización empresarial privada. O sea, gerenciar el fútbol juvenil, el fútbol amateur. Claro, claro. Y poner los profesionales que correspondan. Pero no solamente técnicos y demás, los vivos del fútbol. Ahí, claro, si yo voy a ser un jugador y voy a tener un representante que viene a la vuelta a casa y se me gana 500 mil, 600 mil, un millón de dólares con lo mío. No, yo tengo que tener un cuerpo de abogados especialistas. Tengo que tener un equipo de gente para que trabaje a nivel nacional e internacional. Hoy podemos saber el chico que está jugando en África. En internet te enterás de todo. Segundo. Escuchame, los gallegos estaba yo que vos hacías por teléfono. Entonces, yo creo que falta, y si esto lo digo para el fútbol argentino, el secretario técnico para mí es fundamental. el secretario técnico está la comisión directiva, lo voy a hacer en mi club, como corresponde, como tiene que ser, está la comisión directiva. La comisión directiva está en el departamento de fútbol, son dos o tres suponete, pueden poner hasta pedazos del fútbol amateur y demás, ahí hay la secretaria de fútbol. Abajo el secretario técnico, que tiene que saber un montón, y tiene que saber un montón, y se tiene que regir por las líneas que determine la comisión directiva y la subcomisión de fútbol, de la programación. Coco, pero acá hay tanto protagonismo y tantos intereses en el medio que a veces mantener aislación es difícil, ¿no? Porque no, yo pienso esto, no, yo pienso lo otro, no, yo sé, no, vos no sabés, más allá de las funciones que cumpla cada uno, ese me parece que también es un problema, ¿no? ¿sabés cuál es el problema? ¿Qué pasa en la política? Dicen, vamos a votar a Coco, ¿cómo qué? No, es bueno, es buen pibe, es bueno, más que bueno, es bueno lo ponen en la mesita de luz de tu casa. ¿Sabe o no sabe? Sí, claro. ¿Está capacitado o no? y que me diga qué va a ser. O sea, tenés tres listas, a ver las tres listas que va a ser cada lista, que me dé un programa, que la gente lo pueda leer, por eso digo pasar la política, también, pero en el club sobre todo, ¿qué va a ser? ¿Cuál es el programa? Porque van a ser la cabeza de la historia, y van a decir, bueno, en el fútbol lo mató, voy a hacer esto, en el fútbol lo mató, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, y cuando voy al acto eleccionario, vos tenés que estar compenetrado, ¿qué voy a hacer? O gano yo, o ganás vos, o ganás en el frente, o ganás el otro, con diferentes proyectos, esa es la verdadera. Claro. Lo que pasa es que la plataforma política se hace para ganar la elección, después de la elección la plataforma esa, ya no estoy parado ahí arriba, ¿no? Ese es el tema. Sí, y después no, este momento institucional difícil de los clubes, con el tema de la violencia, el tema de las barras, que también es muy difícil de controlar, porque aquel que tiene que sancionar, que te tiene que dar una mano, que tiene que coincidir con lo que vos estás diciendo, y mantenerse en ese camino, te deja solo. Estábamos hablando del tema de canteros independientes, el hecho que los ex-jujuglorios independientes se pongan ahí al lado para la foto, ¿ayuda para qué? Para concientizar un poquito, nada más, pero después, cuando Richard no tiene que entrar, el Bebote no tiene que... No lo deciden las glorias de Independiente, lo deciden los jueces, lo deciden las instituciones que tienen que ver con la seguridad, y aparentemente, alguien dice, sí, ¿sabés lo que pasa? Es muy difícil, porque yo digo hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro, pero aquel que me tiene que dar una mano, me deja solo, y yo después me quedo solo, ¿eh? ¿Sabés qué pasa? Empieza de los dirigentes de arranque, cuando van al acto leccionario, a mí me pasó, yo era el acto leccionario mío, tenía un comité, me acuerdo, de 60 y 16, que era un muchacho amigo que tenía ahí en el boliche, y se acercaron, la hinchada, no sé, en ese tiempo si era José Luis, el negro José Luis, varios, entonces vinieron allí, esto yo lo agarré a los muchachos, esto es claro, yo no necesito que me aprieten nada, yo no voy a dar nada, no voy a dar micro, no voy a dar esto, no voy a dar aquello, no voy a dar lo otro, los voy a ayudar a que junten plata, para hacer todo eso, pero acá no, así que vayan a otro comité, comprometanse con otra gente, o sea, si vos de entrada no tomás el compromiso, después no tenés problema, yo no tuve, si yo dijera que tuve un problema con la hinchada de gimnasia, sería realmente, Dios me castigaría, y estaban todos los pesados, estaban los que decían los pesados, nunca me molestaron, y cuando quisieron hablar conmigo, en la medida que era una cosa normal, yo se hacía subir y hablábamos de los temas. Era más honesto, más frontal, más artesanal, si se me permite la palabra, el comportamiento y la relación. Sí, 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 yo tuve un comportamiento tremendo, hasta hoy, voy por la calle, me he ido a las tribunas, a mí, nunca me putearon, mirá que decir, una vez me putearon, pero una sola vez, porque busqué yo la puteada, porque dije, no puede ser que a mí no me puteen, era un partido, un juego, gimnasia con Quilmes, perdimos a cero, y de la savia no podía salir, de la savia al técnico, no podía salir de la cancha, y digo, ¿cómo voy a dejar con los jugadores? Yo nunca iba al vestuario, ni cuando ganamos ni cuando perdimos, porque vos tenés que toco una actitud. Sí, no, seguro. Entonces yo no iba nunca, pero dije, yo, ¿cómo los voy a dejar? Estaban todos los vistas que se ponen ahí en el costado, los querían matar. Entonces yo me fui a la historia y digo, bueno muchachos, buena suerte, qué sé yo, vamos, de la savia era, vea, asustadizo, estaba verde, ¿no? Lo voy a salir. Y entonces me metí adelante de la savia y todo y salí, y cuando salí, estaban, no sé, 50, 100 personas, tampoco son 5.000. No. Entonces me vieron a mí, ahí me empezó la putear a mí que yo iba adelante. Y me puse loco, ¿no? Me puse contra la pared y ves que se pelea con todo. Y me agarró, me acuerdo, uno que estaba en la gimnasia, me agarró un tipo grandote, yo en ese momento tenía un Mustang, me acuerdo, había tenido Estados Unidos, me tiró dentro del Mustang y había una, la gente me quisiera dar vuelta al Mustang y vinieron otros, vinieron otros amigos, vinieron otros amigos y yo, pero ¿cómo vas a bajar al gallego? Vos sos loco, a este le querés pegar, pero ustedes están locos, dejen de acá, loco. Y me dice, Coco, andá, te dice, está brava la cosa. Ya me di cuenta. Pero lo busqué yo, yo fui a buscar eso, la única vez, pero después me soportaron todas las macanas que hice y las que no hice, porque la gente tiene que tratarla bien. Por eso muchachos, si le pedís, después te piden. Esos mismos muchachos por lo contraban el poder en la política. Cortadito el pelo, un día construido, todo cortadito el pelo, un fero debe estar por ahí todavía, loco. Vean qué lindo que está. Por eso esa interrelación, esa connivencia, a veces te permite que la solución que vos pensás que tenga que ser es imposible. Pero por eso, piensa de los dirigentes, de los compromisos que adquieren los dirigentes, porque le dicen no, me tendré que apretar los carteles. Vemos todas las banderas políticas que están, no es por decisión propia de aquellos que ponen la bandera. Porque si vos le preguntás eso, no tiene idea absolutamente de nada la mayoría. Han pasado, le han preguntado a gente, ¿qué está haciendo acá? No sé, a mí me dan no sé, 100 pesos y un sándwich y una gaseosa y vengo. Lo que pasa es que antes esa gente, chiquito, Giorgi era el que lo manejaba. Chiquito Giorgi era, no sé, ¿te acordás? El grandote, los van penales, claro, yo tenía un tipo especial para que manejara todo eso. Iba al club, yo le di un lugar en el club y en el club se juntaban los lunes, suponete, hacían una rifa, yo les conseguía por ahí con algunos amigos de gimnasia, Gonzalo, Júdia, no sé, alguno, un televisor, alguna cosa, los rifaban y con esa plata pues se manejaban. Pero no me jodía. Hoy algunos tienen este porcentaje de jugadores en algunos clubes. Ah, sí. Bueno, pero por eso digo, y de frente, siempre de frente, ¿eh? Pues son tipos normales que, claro, de aquel tiempo eran, eran kurdas, como decimos, o nos encurderamos con algún vino y demás. Después vinieron las otras cosas. La sociedad. O sea, que la droga no es lo mismo que el vino. Sí. ¿Estamos? Entonces, todo cambió. Yo estoy hablando de una historia, es como si, pero digamos, hoy no sé cómo resolvería ese problema. Yo creo que hoy la situación es más complicada. Yo creo que es más complicada por la situación de la sociedad, por los vicios que hay, de qué manera determinan la conducta de un ser humano y porque hoy, desgraciadamente, los hinchas están metidos en el club para respaldar, para alentar, más allá de las locuras, de los excesos y todo lo demás que ocurría antes, ¿no? A través del vino, algunas de esas cuestiones. Yo creo que hoy es muy difícil. Es una situación, hasta la misma policía tiene que actuar y no actúa. Sí, pero yo digo que también es tema de, bueno, tiene que actuar y no actuar, vos lo dijiste. Y creo que también es un problema de los dirigentes. Yo creo que estamos mal de dirigentes. O sea, estamos en un proceso donde el amateurismo y el profesionalismo. yo una vez fui a vender un jugador a Europa y el tiempo que estaba al lado mío era un dirigente que lo veía así donde eres, qué sé yo, estaba cometeado con el 10% del jugador que estaba vendiendo. Y yo estaba vendiendo a Fernando Rodríguez y me vine con los patacones en una valija acá para que no me... Escuchame, en una valija, en la cinta y no me salía la valija, me quería morir. O sea, fíjate en aquel tiempo, en mi costado. Inclusive me vino a preguntar el tiempo a mí, me vino a preguntar cómo hacía para vender. Yo defendí el contrato al PIB, Fernando Rodríguez, un putero de hecho que no era nuestro. El tipo terminaba su contrato en diciembre, estábamos en octubre y empezamos a fralear con 100.000 dólares en ese tiempo y al final yo me tenía que traer 40.000 dólares. Que después peseta, el cambio, qué sé yo. Yo tenía que venir con 40.000 dólares a la Comisión de Dirección y no tenía que ponerlo yo. 40.000 dólares, mirá vos. Sí, 40.000 dólares. Y hoy se hablan de millones y millones de dólares. Pero escuchá, a Domínguez lo vendimos en 130.000 dólares a boca. El potro de Domínguez. El potro, 130.000, era un fangote. Claro. Yo creo que el tesorero que tenía en ese tiempo era un pibe que estaba en el banco crédito y no habían recibido tanta plata porque nos dieron plata en ese tiempo o bonos, no me acuerdo cómo era. Y nos dieron seis jugadores a Alves, a Sancho Puntero Derecho, a Luque. Sergio Sancho. Me traje cinco o seis jugadores y un jugador quedó colgado por otro año, Molina, creo que después lo trajo. Sí, un volante por izquierda, sí. Claro, que después con dos jugadores jugó. Muy buen jugador de las divisiones menores de Boca. O sea, 130.000 dólares era un fangote. Higuaín lo pagué 120 o 130.000 dólares en Nueva Chicago. Claro. Higuaín, el papá de los pibes. Sí, sí, sí. Jorge Higuaín. Sí. El pipa Higuaín. Que juega por River también. No muy buena persona, lo digo así porque con gimnasia y conmigo quedó muy mal. ¿Sí? Y sí, porque nosotros cuando terminamos el campeonato, esa final, bueno, que perdimos acá porque esa cosa es la vida. Vos date cuenta que en mi presidencia la gente no hace el análisis, los amigos sí, que uno no conoce. Nosotros en el 81 entramos quinto o sexto con Yanín. Eduardo Yanín. Eduardo Yanín. Técnico de Santelmo. Era seleccionador de primera vez. Entonces acá el cacho César y un montón de muchachos están muy compenetrados con él. Entramos nosotros nuevos y empezaba el mundialito en Uruguay. Yo me voy a ver el mundialito. Era un barco porque yo ya tenía todo preparado. Y estuve el mundialito hablando con Carmelo Fragones. Un tipo espectacular para aprender y sentarte y escucharlo. Sí, sí, sí. Era el tipo. Y nosotros de Guantáñez ese año entramos quinto. En el 82 armamos para nosotros el equipo con la experiencia que hemos recogido. No había octogonal en el 81. En el 82 Grondona y de Luca me llaman y me dicen que tiene que haber octogonal. Y yo le digo no, nosotros San Lorenzo estaba en la B. Se había ido a la B San Lorenzo. Entonces digo no, yo los otros gimnasia entre el segundo San Lorenzo. Pero no, pero escucháme, tenemos que hacer octogonal porque se mueren los equipos, ahí se factura, se armaba un poco. Bueno, Banfield y gimnasia votan contra. Me llamaron, me convencieron y me dijeron quédate tranquilo, armá el equipo que vas a estar bien. Bueno, fenómeno. Con una manita, tranquilo. Con una manita, tranquilo. Vas a ver que tranquilo todo. San Lorenzo arrancó con cinco referí a favor. Yo la vez, me llamaron Radio Rivadaga y Gordo Muñoz y lo dije, me querían matar los hinchas de San Lorenzo y me dijo pará, 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 Coco y se lo van a matar. La radio empezó a hablar porque yo estaba indignado. Eran cinco referí y aparte sabía que sacaba la ficha un tal coronel Mitchell que estaba dentro de la AFA y ese sacaba la... El hombre. Claro, sacaba el nombre, la calentita como lo de aquella vez que se recuerda. Sí, la tocaba así, o frío o caliente. Sí. Por sorteo. Después estaba Trufa. No sé si vos te acordás un partido jugamos en la cancha, o sea, San Lorenzo sacaba a todos y jugaban en la cancha de ferro. Bueno, yo no tenía el estadio en este estado. Bueno, ahora que volver a venir. Sí, se adaptó el torneo a San Lorenzo. El torneo se adaptó a San Lorenzo. Cinco referí, Trufa, el capitán con otros más y bueno, perdimos el primer partido y los robaron, por televisión. Entonces me llama, iba a los lunes, yo a la AFRA, secretario de AFRA de primera vez, me llama Julio ¿qué decís? ¿Qué querés que diga? ¿No lo viste? Escuchame, déjamelo, dice, déjamelo, dice, déjamelo que lo voy a agarrar a ese. Lo echó, duro, porque Julio, ¿qué hay? Trufa. Trufa, trufa. Lo echó a los dos meses lo echó. Dice, lo que tengo problema que no puedo manejar son los de la banderita. Para mí Julio es un fenómeno mundial, todo el tiempo que ha estado ahí. No, Julio, no sé, ¿viste? Mucha gente... Sí, mirá, yo siempre digo, una vez se cuestiona y yo digo, el posgrondona en la situación del fútbol argentino se va a hacer sentir. Sí, sí. Más allá de las críticas que se le puede hacer, de lo que no... Me parece que se va a sentir. ¿Por qué te salís campeón? ¿Por qué te salís campeón? ¿Por qué? Cuando salís campeón en Brancen, tiene que ver hasta el aguatero. Todos salen campeón. Si vos tenés algo de eso que no funciona bien, salís segundo. Es cierto. Todo al mínimo detalle controlado. Es diez. Todo diez tiene que ser. Entonces, Julio, en ese aspecto, fue algo que es vicepresidente de la FIFA, el tesorero. Dice que no es presidente porque no sabe inglés. Arma el circo él, lo gana él. Ah, Julio fue el fenómeno. Lo único, qué pobre, que ya con la edad que tiene, yo conocí mucho a su jefa, y yo hace poco. Sí, eso fue un golpe terrible. Sí, tenía que haber dejado ya programado, como tiene que ser, el dirigente. ¿Sabés cuál era al final el dirigente? Dejar a otro gran dirigente. Sí. Si no, no está la visión completa. Claro, porque ahora mirás, no hay nada. Claro, porque hay que ir a hacerlo como hizo Franco al rey de España, para decirte algo. Para decirte algo, debe haber muchos casos más de eso. Entonces yo, yo por ejemplo en mi club, tengo mi hijo, y estoy haciendo un par de muchachos ahí, y bueno, pero tengo que dejarlo. Vos sabés que a propósito del tema que estás tocando, Coco, alguien dice, pero ¿quién viene ahora? Dice, no, Meiner, no, dice, Aníbal Fernández, no, dice, alguien de Vélez, no sé, qué sé yo. Y yo, ¿por qué lo metió tan cerca de la Tinelli, Brondona? Alguien dice, no, pero vos pensás, no, no, yo no pienso, pero a mí me parece que esta incursión esta irrupción de Tinelli en San Lorenzo, acompañando la selección a Chaco, esta relación con Brondona, digo, en algún momento algo va a terminar, un puesto Tinelli en AFA va a tener que tener, me parece que es como que Brondona, lo que vos decías, es raro que no dijo, no, mirá, yo me voy y vas a ser vos, o vas a ser vos, o vas a ser vos, es cierto, el grande prepara la continuidad, porque si no se termina todo ahí, también dice, bueno, pero marcas diferencias, porque a partir de él no hay nada, entonces, así, te acordás lo que era, te acordás lo que era, y te acordás lo que era, tiene que ver en la personalidad de cada uno, ¿no? Yo, volviendo un poco atrás, porque yo creo que era terminado el eslabón, no, el tema del 82 de gimnasia, nosotros hicimos todo eso de veres y después lo marcó a Julio, había marcado, nosotros te lo diríamos, primero en el octagonal a tres puntos a San Lorenzo, y nosotros íbamos a jugar a todas las canchas donde los pozos estaban en el aire, inclusive, no abajo, porque en las canchas no se podían jugar, era peor que en la liga, en la liga, no te acondicionaban el escenario para vos, vos tenías que traer jugadores todos por arriba, vos tenías que ir, el arquero que salía bien, el fulgán tenía que ser de dos metros veinte, todo por arriba, por eso algunos jugadores que trajimos, porque era la verdad de la cosa, y en aquel momento también le habían dicho que gimnasia tenía que salir campeón pero con todos los jugadores de la B, ¿por qué? porque había negocios con la gente de la B, los técnicos traían gente de la B, y bueno, y todos los técnicos traían y se quedaban, casi todos, lo querían meter a todos, pero bueno, tiene mucho que ver en las historias, y entonces, venían que ser de la B, y los negros, pelos negros, qué sé yo, y los tipos que estaban abajo, los marches, los tempestas, todos los que estaban, quedaban tapolados, entonces, como siempre le ponían uno arriba, entonces yo dije, no, los agarré a los pibes de la tercera, la cuarta, que es lo que te acabo de mencionar, marches, tempestas, castañez, todos ellos, y yo, y yo, rompanse el KTG, para que jueguen ustedes, pero ustedes tienen que llegar a primera, franco, nosotros les vamos a dar la oportunidad, y así llegaron, o sea, Gimlés, cuando se clasifica con Del Mar, el 75% eran jugadores, de inferiores, de inferiores, y todos, eran jugadores del club, no como ahora, que vos tenés un equipo y no tenés nada, yo todo prestado, alquilado, no, eran todos del club, cuando yo me fui, Del Mar, se encontró con un club, eso no lo dije nunca, lo estoy diciendo ahora, porque te dije que hace, desde el año 80, yo no hablo, te agradecemos que hayas venido, a Del Mar, le dejé un club con 150 mil dólares en contra, están los balances, que se fijen, 150 mil dólares, de posibles juicios, que había juicios, de la época de Venturino, de una rueda, que había agarrado una embarazada, de esa historia, y le dejé, los jugadores, Cusenca nomás, valía dos millones de dólares, Ricardo Cusenca, Ricardo Cusenca, o sea, dejamos nosotros, lo dejé, digo, miento, porque estaba cacho de lujo, un montón de gente, muy buena, Kitegi, pobrecito, bueno, que después falleció, bueno, una gente humilde, trabajadora, ninguno era millonario, pero millonario, en lo humano, en lo honesto, bueno, no hay comisión, el tema de Alejandro Brescia, que falleció también, que fue la de mis vicepresidentes, pero, te quiero decir con esto, que realmente, había gente importante, en cuanto a la coherencia, de la historia, y nosotros jugamos la final acá, en la cancha de estudiantes, primero, no podíamos jugar en la cancha de estudiantes, teníamos que jugar en la cancha de raci, porque, no, no, había jugado en la cancha, por eso jugamos en Huracán con Temperly, claro, claro, bueno, me dieron la cancha de estudiantes, trajimos a Martínez, que era González, un referí, neutro, es como decir, vos traigo a, no sé, a lo mejor, sí, a que más se podía confiar, sí, toda la cancha, a ver la gente, y después, cuando vamos a los penales, no patean los penales, lo que tiene que patear los penales, no sé, la gente si se acuerda, que pateaban los penales, a Carrió y Craño, ninguno de los dos, los que se patearon, pateó que Marchi y Tempesta, y Marchi y Tornedo, y por qué, Marchi la tiró arriba al travesario, y Tornedo al lado del palo, perdimos un campeonato, prácticamente faltaba, la final creo que era con la cancha atrás, no sé, pero veníamos embalados, teníamos un equipo importante en ese momento, imagínate, salíamos a tres puntos a San Lorenzo, San Lorenzo jugó, siempre de local, ¿y preguntaste eso o no? ¿Hablaste con ellos? No, ¿qué vas a hablar? Yo cuando terminé un partido, le pegué a la pared, casi me mato a los cabezazos, y los jugadores venecianos, con los chicos no, con los chicos no, y se maté a los chicos, pero eso es una historia vieja del fútbol argentino, porque no se jugaron, las pelotas, como se decían, ¿eh? Porque ahí hay que jugar, entonces, claro, tienen miedo, de raíz, no, se vendió HB, JP, entonces no entraron en la historia, ¿quién pateó? Los chicos del club, ¿qué le van a decir a los chicos del club? Nada, después Carrió, el otro año, el otro año, el 84, si vos fíjate bien, jugó, jugó un montón, y tiró, pateado los tiros libres, lo encontré hace poco a Carrió en la familia, en Buenos Aires, ¿qué le dijiste? ¿qué te faltó? Sí, estaba con Marchi, ¿viste? Marchi es el secretario, parece que el grebio está cerca, por ahí lo encontré, y le digo, mirá vos, Marchi, lo que me perdí, pero ¿qué vas a hacer? La historia, ya pasó, pero el fútbol es tan rico en estas cosas, y es tan difícil, porque el dirigente trabaja, hace todos los deberes, después te anuncia, muchachos, que vos no sabés para dónde patean, no sabés las ganas que tienen, las no ganas que tienen, hay jugadores que están echando a los técnicos, jugadores que están echando a los dirigentes, este es un mundo del fútbol, dificilísimo, yo le digo a la gente que va a los clubes con fútbol, que lo más difícil que me tocó en mi vida, fue ser presidente de gimnasia, lo difícil, ¿pero por el fútbol o por la institución? No, por el fútbol, porque vos, en cualquier institución, hacer las cosas, o en tu casa, o en tu empresa, te sale bien, te sale más, pero vos, no, vos hiciste todos los deberes, y entran un ser muchacho, y esos tipos, mirálo bien, porque esos tipos, a mí me mataron, me arruinaron, vos imagínate, como dice Raúl Correo, Gallego, lo tuyo, pegó el palo, dice, el mío entró, y fue Gardel, dice un reportaje, vos qué harías, qué figura, Raúl, un fenómeno, ¿qué harías? dice su amigo, dice Coco Sánchez, yo qué haría, dice, yo lo mismo, un fenómeno, lo que pasa es que, él le salió al lado del palo, y la mía entró, yo reenqué el deportivo, en el año 77, con una pelea con los caros de Turino, en ese tiempo, que, bueno, una pelea, estaban todos los constructores, ahí la discusión, empezamos con Ranareta, el polideportivo, porque, no tenían la plata, un polideportivo, jugamos, las finales, y todos los jugábamos en casa, en casa de la cultura, o en la Atena, teníamos un equipo con la mayor ceja, que era el mejor equipo de la República Argentina, los primeros negros, trajo a Madeo, un dirigente de lujo, años 70, sí, me acuerdo, lo que era ese gimnasia, McCalfe, Jackson, Carlos González, González, pobre, este, Finito Germán, Finito Germán, bueno, nosotros, Prato también estaba, Prato, Prato, venía de Lanús, venía de Lanús, después vino Cabrera, te acordás, bueno, ese, a Madeo Seja, una cosa espectacular, el Franco, si me está escuchando, o está por algún lado, yo lo quiero tanto, inclusive es estudiante, sí, pero vos fíjate, pero esos son, como yo siempre digo, cuando hay corazón, pero el corazón está manejado por la razón, porque si no hacemos locura, vos conseguís este tipo de cosas, lo que hizo con gimnasia a cejas en el básquetbol, es histórico, porque a partir de ahí, vos fíjate, estamos hablando de esa época de gimnasia en el básquetbol, ¿no es cierto? Y relacionarlo con lo que es ahora gimnasia en el básquetbol, yo digo que no se pueda volver a hacer, bueno, tiene que apuntar hacia eso, antes era a nivel internacional, ahora a nivel local, sí, ahora a nivel local, pero estamos hablando, ¿hace cuánto? Siete, ocho años atrás, jugaba la final con Boca, de la Liga Nacional, claro, sí, y después, qué sé yo, por esas cosas que tiene, uno, como no es dirigente, y no sabe, qué fue lo que pasó, cuáles fueron las vicisitudes, qué se pudo frenar, qué no se pudo frenar, por dónde vino la ola de cuestiones que no se pudieron solucionar, pero cuesta entender, que una realidad caiga tanto. Lo que pasa es que el fútbol es así, vos fíjate todos los domingos, el partido, el equipo gana, un partido, un fenómeno, el técnico, el dirigente, un fenómeno, perdiste el otro día, bueno, coco estúpido, bueno, parece que algo, estamos por radio, si no, ya te la di la noche, te grita, te grita, la tribula, ¿sabes? Entonces, vos estás trabajando con eso, entonces, nadie mide lo que hizo esa dirigencia, en la preparación del que vino, yo digo que Delmar se encontró en el año 84, con una institución políticamente mal, porque casi lo vamos a hacer, eso no me lo olvido, pero hubo, llevé un psicólogo, estaban, nosotros habíamos traído a jugar a Alves, a jugadores importantes, por tener los machos dentro de la cancha, y esos tipos los vi yo en la estancia chica, vean que te estoy hablando, del León Espósito, que había salido, pero claro, lo trajimos nosotros para remarcar al grupo, y me dijo, no sé qué hacer, a la noche no dormían, le dije, y un psicólogo, porque resulta que toda la noche, no dormían, y a la mañana, me acuerdo que fue el psicólogo, Cacho Álvarez, y le dijo, ustedes, ¿se acuerdan de cómo el auto, cuando vos te olvidás, encendido adentro del garaje? Al levantar a la mañana, está recalentado, y claro, ellos no dormían bien, no descansaban, entonces, porque pensaban que perdían, una psicosis, pero una cosa tremenda, la cosa tremenda, pero, digamos, a veces, entonces se miden, por supuesto, lo que va a ser el fútbol, pero el polideportivo, lo arrancaban en 77, lo terminaban en 82, el coco, con toda su gente, haciendo agujeros, los parámetros, con algunos de la hinchada, que todavía andan por ahí, hicimos la parte amateur del fútbol, amateur del gimnasio, ahí en 118, o sea, hicimos obras muy importantes, y al club, lo dejamos prácticamente, como te dije, 150 mil dólares de contras, y yo le había sacado las primas, venía un tipo que decía prima, no, acá no hay prima, papá, acá no hay prima, ¿cuánto ganas? ¿cuánto ganas? 6 mil pesos, está bien, te pago 8, pero acá no hay prima, sueldo, sueldo, saqué todas las primas, ahora todo eso complica, el tema de las primas, porcentajes, idas y vueltas, que al final, no sabés cuánto te sale un jugador, el tema es que, vos le ponés un precio, pero no sabés cuánto te queda tampoco, no, tenés que poner profesionales ahí, ahí ni los cocos, ni los, ahí tenés que poner profesional, porque el que viene habla con vos, no es más el jugador, yo hablé con un jugador, me puse un grabador, en el año 77, Oscar me dijo, vos tenés con Cadevarte, con Hugo, nos ponemos al negocio, negociado con los jugadores, y yo sabía que lo sabía, entonces me ponía un grabador en la mesita, y este tipo lo que me decía, lo grababa, y después lo analizaba, y después le respondía, un jugador, me acuerdo siempre de su, Franco, creo que se llamaba, no sé, me pidió, como si ahora me piden 500 mil pesos, y era un piripipi, y digo, ¿qué pasa contigo? pero él hablaba con el Vigo, ¿cuándo hablaba con el jugador ahora? En el periodismo también era lo mismo, uno hablaba una nota, era frente a frente, sabía con quién hablaba, hacia dónde iba, el otro sabía si respondía o no respondía, había otro respeto, y una relación mucho más directa, yo veo que el jugador habla, y hay 250 grabadores, el jugador no sabe, ni con quién está hablando, uno llega tarde, y hace la misma pregunta que el primero, porque necesita que eso, entonces el jugador dice, pará, te respondí 20 veces lo mismo, yo creo que se perdió un montón de cosas, por la misma vorágine que existe en todo esto, como yo te digo, no, ayer, hoy ya es tarde, hoy ya es tarde, vamos a hacer una pausa, y después te voy a preguntar, cómo lo ves a gimnasia, más allá que después tenemos que hablar de Branson, porque acá vinimos para hablar de Branson principalmente, pero, bueno, viste, decías tanto tiempo que no hablaba, es tanto amor, hablamos de amor y de corazón, y estás en gimnasia por medio, nunca salí, después de los 73, debe ser la primera vez que conozco con un periodista en una radio, y te agradecemos, pero tengo 75 años, y no quiero morirme sin, antes de decir un montón de cosas que me pasaron, no sé si son verdades o no, pero son las verdades de lo que me pasó, mal o bien, con las equivocaciones, no que cada uno pueda tener, pero en cuanto a las infraestructuras, donde pasé, dejé un agujero hermano, siempre, pasé por la cámara y dejé el primer piso y así, y el Estadio Ciudad de la Plata, fue una obra mía, como presidente de la Cámara de Comercio y Industria, es una historia bastante larga, que en algún momento la vamos a contar. la vamos a contar, porque creo que el Estadio Ciudad de la Plata, tiene su historia, con idas y vueltas, cosas buenas, cosas malas, paro de por medio, empresas, idas y vueltas, pero tiene una historia, que merece ser contada. La Cámara de Comercio y Industria, la Plata, del 90 al 92, ideamos todo esto con Cafiero, que tendríamos que agarrar el riesgo de Cafiero, que no sé cómo estará, y hacer un asado grande en la Ciudad de la Plata, porque nos favoreció, es el gobernador que más favoreció a la Ciudad de la Plata, con el estadio, con la Zona Franca, que estuve participando yo personalmente, con Mario Cafiero, la autopista. Yo me acuerdo de la presentación, del Estadio Ciudad de la Plata, con el arquitecto Ferreira, fue en la gobernación, creo que el día que Argentina, en el Mundial 90, perdía con Camerún 1 a 0. Sí, sí, sí. Ese día, me acuerdo, se proyectaba el partido, y estaba la conferencia de prensa, con la presentación, de la maqueta del Estadio Ciudad de la Plata. Vilo Duarte, dice, vamos a hacer el techo, y ahora me quedo sin Estadio, dije yo. La unión de las dos pasiones, y después todas las idas y vueltas. Un Estadio de la Sanflauta, una maravilla. Sí, y que yo creo que ahora le terminaron de encontrar la vuelta al césped, cosa que, con el tema del techado, no le encontraban. Yo siempre digo, yo era un crítico del césped. Y alguien me dice, ¿y ahora por qué? Dije, ¿por qué ahora está bien? Yo no soy crítico, porque se me ocurre. Si el césped está bárbaro, está bárbaro. Ahora, ¿por qué? No sé, yo en un momento dije, esto va a terminar en césped sintético, porque no le encontraban, no le encontraban a la vuelta. Hasta al propio Diego Bayo, lo fueron a ver para ver si le podía pasar aire, viste que está con el tema del recondicionado, aire por abajo, para mantener una oxigenación y que pudiera crecer. Bueno, creo que ahora no lo desarman más, no lo han desarmado, por lo menos en los últimos tiempos, y eso me parece que ha favorecido que el estadio de Ciudad de la Plata, el césped, hoy esté bárbaro, realmente está bárbaro, hay que decirlo. Seguramente Coco necesita agradecerle a Gimnasia, Gimnasia necesita agradecerle a Coco Sánchez, esa ida y vuelta que hay, ¿no? Y como decíamos, en el camino, cuántas cosas que hay, que la gente no sabe, que no se puede explicar, que en su momento causa dolor y el de afuera no lo sabe, que una palabra que hace daño al tipo que la dice, no sabe que al otro lo afecte y no tiene absolutamente nada que ver, cuántas cosas gratuitas que hay en el medio, ¿no? Y después de tanto tiempo, como vos decías, no sé si romper el silencio, ¿no? Porque habrás hablado en otros lugares, con otra gente, habrás contado, a lo mejor no públicamente, como lo haces ahora, pero cuántas cosas, después de tantos años y con tantos años, dentro del tema del fútbol, el tema empresarial, que es un tema con muchos cheques, exitoso, sí, pero ¿sabés cuántas cosas hay en el camino? Por el éxito, el éxito cómo te condiciona, cómo te va comiendo muchas cosas, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con un montón de cosas. Yo creo, hay cosas que no se puede olvidar, uno, cuando me eligieron presidente de Gimás y había tres listas, bueno, y ganamos nosotros, que éramos los pendejos, a los pibes jóvenes, yo tenía cuarenta y pico de años, este, ver a mi viejo, cuando dijeron que habíamos ganado, ahí en Gimnasia, que me llevaba de chico, y que, bueno, que hizo a todo el barrio de Gimnasia, mi viejo, mi viejo había sido un chofer de micro, de expresión de los aires, un tipo, un andalú espectacular, ¿no? La cara que tenía, su hijo, era el presidente de Gimnasia, una cosa, no me la olvido nunca, nunca, eso no se paga con nada, y uno siempre, el tema de la familia, de los padres, me parece que lo van marcando, y uno siempre trata de devolver todo lo que recibió, y a veces parece que no alcanza, porque a lo mejor del otro lado no se manifiesta, el padre como agradecimiento, pero cuando uno ve esa cara, que refleja todo eso, qué mierda, ahí ya me parece que... Después sufrió, viste, siempre por ahí a la honjona, cosas, se afanó algo, bueno, mis amigos siempre, por eso, digo, este, los amigos no hay que perderlos nunca, hermano, es el bien más preciado que puede tener un ser humano, no, 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 es el bien más grande de tu vida, ese es el que te ayuda en las malas, en la parca, yo tuve cáncer de colon, hace siete años, y zafé, el barba parece que allá arriba no me quiere, pero ¿quiénes estaban siempre? Mis amigos, mi mujer después se murió, tuve un problema, hace siete años que falleció mi mujer, o sea, tuve la parca, pero estuve mal, psicológicamente, pero nunca me llegó, a ir al psicólogo, porque mis amigos me llamaban por teléfono, decían, gallego, vení a comer a la calle, para que uno me quede solo, mis hijos se casaron, o sea, momento difícil, ahora estoy hecho un violino, sí, sí, tengo una pareja, pero tengo una mujer que tengo, yo digo siempre a mi amigo, una madre llave que me cuida, desde todo el día, se va, hoy se mueve a la mañana, y viene el lunes, y bueno, y tengo mi pareja que viene los fines de semana, o sea, que tengo una vida digna, linda, con mis setenta y cinco años, pero los amigos nos juntamos los jueves, hace treinta, cuarenta años, y eso no se pierde, nunca hay que dejarlo, y yo le digo a las mujeres también, nunca pierdan a sus amigas, nunca, porque, esa, que psicólogos, esos son los grandes, o sea, el que te entiende, porque te conoce además, pero claro, y la mala, gimnasia, tantas cosas que por ahí te pasaban, porque, ¿qué fue lo que te dolió en gimnasia, lo que más te dolió? por esa final, fue la del 82, fue lo que más me dolió, lo que más me dolió fue eso, porque, porque a ver, yo había preparado el cumpleaños, y es como si vos preparás el cumpleaños, y te falta la, la, la que cumpleaños, porque estaba todo, la policía, el CEP, la cancha de estudiantes, los jugadores, había sacado préstamo, el banco le había pagado, adelantado a todos los jugadores, me acuerdo que hicimos un negocio, una estancia chica, o sea, estaba perfecto todo, y que me fallaron los dos jugadores, que no patearon, que eran los que tenían que patear, que eran los que tenían que patear, o sea, digamos, ¿qué más podías hacer vos? O sea, todo, todo, el aire, todo era nuestro, entonces, eso fue lo que más me dolió, ¿por qué? Porque, nada, a ver, si nosotros hubiésemos salido campeones en el 82, hubiese sido muy rico para gimnasia, porque estábamos preparados para estar al lado, teníamos una, una sólida economía, una, yo te puedo asegurar, nosotros teníamos, la estancia chica, yo había hecho que se autofinancie, los tres elefantes blancos que tenían gimnasia, yo no tenía cuatro, porque tiene el bosquecito, pero los tres se autofinanciaban, yo había abierto el paquete, entonces, casi cuatro teníamos abierto el polideportivo, ahí facturábamos, estadios facturábamos con el pase de tribuna, que lo inventé, Anacleto, me acuerdo de mi amigo toda la vida, que lo tengo que ir a ver, porque realmente hace mucho que no hablo con él, y, 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 quiero, quiero, quiero echarle el ratador, pero Anacleto, le dije, mira, pase de tribuna, te van a matar, gallego, mira, qué sé yo, pero sabés que tenemos que recaudar, flaco, este, no, y cómo, cómo hacemos, pusimos un alambrado, Anacleto no quería saber nada, siempre me ayudó mucho Juan, Juan Carlos, porque yo le ofrecía a Juan Carlos, cuando, mire que ha hecho de lucas ofrecerme en la presidencia, en el, en el, en el, en el 80, 79, cuando me la comisión, lo llamo Anacleto, y digo Anacleto, quiero que vos seas presidente, le miró, dijo, pero vos estás loco, dijo, sí, digo, yo te acompaño de vicepresidente, y yo, no, Coco, no, presidente, vota, vicepresidente, yo, no, vos sos presidente, yo te acompaño, a fondo, vamos los dos a fondo, y, 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 y no, no, no agarró Juan Carlos, tipo de primera, tipo de primera, una honestidad, y estuvimos juntos en el 77, él era vicepresidente con Oscar Venturino, un tipo, bárbaro, este, la cual que no. O sea, es lindo ser presidente, pero, sí, no es fácil, no, 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 no es para cualquiera, vos podés ser un buen tesorero, podés ser un buen secretario, pero no podés ser un buen presidente, no, no es lo mismo, manejar el, yo digo, manejar el camión, viste, el camión y acoplado, no es para cualquiera. No, no, si no sabés, por más que te quede lindo, sentado arriba al volante, en la altura del camión, no es. Y después la gente te tiene que seguir, tiene que ser conductor, tenés que dar ejemplo cada cinco segundos, para que la gente diga, bueno, vamos por acá, porque este muchacho está bien, nos, nos da, es como el grupo, que el trabajo de un equipo de fútbol, hoy los directores técnicos, y no manejan el grupo, y no tienen, ¿eh? Sí, lo que se habla del vestuario, manejar el grupo, más allá de la sapiencia, como, ¿cómo lo ves al gimnasio? Y al gimnasio lo veo con las deficiencias que, vos imaginate, qué difícil es, comprar 11 jugadores, o alquilar como quiera ponerlo, y ponerlo en la cancha, que se pongan de acuerdo, y salir campeón, a lo mejor este equipo, si vos armás un equipo en cinco años, cuatro años, para salir campeón, si se aguanta mejor, pero un proyecto de cinco años, bueno, acá se jugaron la vida, consiguieron plata, se arribaron a algunos muchachos, a los cuales son conocidos míos, me parece bien, pero es muy difícil salir campeón con ese tipo nuevo, o 15, qué sé yo, entonces, yo creo en el proyecto, yo soy un, programo mis cosas y mi vida, y cuando fui a la gimnasia, como te digo, empecé con el primer, la primera hoja de lo que había escrito en el 77, y con eso gané, porque a todo el mundo le decían, que lo que iba a hacer, si estaba todo escrito, entonces, es muy difícil, es muy difícil, porque es que como, y vos lo que, no hay que trogle, es un tipo de club, viste, vos le podrás poner lo que quieras, pero es un tipo que maneja a la gente, o sea, yo lo respeto muchísimo, porque creo que es un tipo de buen grupo, no dice burudez, se viste bien, pero lo difícil es meter 11 tipos, y salir campeón, porque después, en lo demás, no sé cómo está ahora, en esa estructura, pero, pienso que hay que hacer un proyecto, a 5 años, pero empezando en las divisiones menores, lo que dijimos antes, lo del Lanuro, de Vélez, y después hay que dar la vida también institucional, tiene que haber gente, que esté en la institución, hay que, otra vez poner el basque en condiciones, buscarlo en los esponsos, no sé, buscarlo en los dirigentes, yo digo, yo no quiero la plata, de Muñoz, y de Credil, de Coco Carosi, te estoy nombrando tiempos que tienen, posibilidades económicas, y de muchos más, yo quiero, Randazzo, el Turco Salomé, o sea, te podría nombrar los empresarios, más exitosos de la plata, yo quiero la cabeza de ellos, porque el que pone plata, normalmente, pues quiere adueñarse de la situación, y los demás que están en el entorno de la mesa, no pueden poner plata, y se sienten, ultrajados, entonces, lo importante es, si tenemos 10 empresarios, o 5 empresarios exitosos, pongámosle una idea, que ellos hagan un proyecto, y la cabeza que les funcione, si fuera tuya estancia chica, vos perderías plata, si fuera tuyo, el estadio, perderías plata, y así sucedió, hazlo como si fuera tuyo, a esos empresarios, que son geniales, geniales en los pensamientos, y en la facturación, viven pensando, en cómo facturar más, es someter, el comercio, entonces, ponelo en una institución, como gimnasia, y dejalo, yo digo, José, Randazzo, que lo conté el otro día, pero, ¿cómo no va a ser presidente de gimnasia? Pero, tiene que tener una idea clara, un proyecto, juntarse con otra gente, que él, vaya y venga, y hacer un proyecto, y presentarse a elecciones, y voté el proyecto, y si gana el proyecto, haces todo, y algo muy importante, las cosas hay que hacerlas, cuando vos sos ganador, y tener entusiasmo a la gente, no la hagas después, cuando vas perdiendo, a mí se me ocurrió, hacer la cancha de gol, y en gimnasia, y un proyecto que he hecho yo, en aquel tiempo, y gimnasia perdía, y me tuve que discutir, con Oscar Venturino, en aquel tiempo, porque era un poco el dueño, de Estancia Chica, y yo dejaba, una organización, Estancia Chica, en aquel tiempo, me bancaba, todo el club, Estancia Chica, con el country, porque es hoy, más que ayer, es un country espectacular, pero no sé qué pasa, que no hay ningún empresario, que diga, escúchame, nosotros teníamos vendidos, los lotes, el lote del automovilismo, qué ganás con el automovilismo, decime, tenés la pista, y todo, ahí habíamos hecho, una cantidad de lotes, creo que tenían 20 por 50, y se lo vendíamos, hacíamos una cancha de golf, de 18 hoyos, la casona, todo eso, y eso no te valían, no sé, en aquel tiempo, 50 mil dólares, 100 mil dólares, era un fangote, oye, lo que sea, imagínate, vos tenías una casa, frente de cancha de golf, como decía el flaco Jacaré, el flaco Jacaré, ¿dónde vivís? Frente de cancha de golf, decía el flaco, frente de cancha de golf, frente de cancha de golf, ¿te acordás, Jacaré? Sí, daba prestigio eso. Bueno, entonces vos si agarrás un tipo de esos, de esos tipos, Estancia Chica lo hace en el country, y yo sacaba, había hecho la cuenta, sacábamos, la plata que sacábamos de ahí, bancábamos todo gimnasia, y me quedaba, toda la publicidad, me quedaba, toda la recaudación de los socios, porque el gasto fijo me lo pagaba Estancia Chica, y vos tenés que buscar otra actividad que banque el gasto fijo, imagínate el gasto fijo de tu casa, imagínate la Estancia Chica. Sí, que todo lo demás sea ganancia, eso lo tenés cubierto. Entonces haces un gran equipo, entonces ahí haces un gran equipo, pero no un gran equipo, de abajo para arriba, con una solidez económica tremenda, entonces eso es para los ganadores empresarios. Ahora vos fijate lo que es hoy los clubes es ver qué déficit o qué pasivo tenés, 250 millones, 180, 300, si River tiene más de 300 millones y vos qué queda para los demás, o algo pasó, porque vos te podés equivocar, pero tanto te vas a equivocar, y si te equivocás, te seguís equivocando y te seguís equivocando, porque eso es una sumatoria de errores, porque vos en una gestión podés tener algún inconveniente, algún contratiempo, algún desacierto, alguna, pero me parece que en algún momento tenés que frenar la caída. Esto es de vivo los jugadores, yo cuando vendí a Domínguez, fui en el 82 y me senté en la mesa con Julio y la señora en una concentración y me conté con Noel, me acuerdo que era el presidente de Boca, y me pidió a Domínguez, digo, no, ¿sabés qué pasa? Hay un problema, Domínguez lo quiere el Málaga, y yo no me dijeron con el Málaga, después le hablé por teléfono, con Antonio, Antonio, claro, entonces le digo, lo quiere el Málaga, ¿cuánto lo vende? Dice, en ese tiempo le dije 200.000 dólares, 300.000, no sé, desparate, pero ¿cómo? Dice, pero ¿tanto? Escuchame, digo, ¿viste lo que es, joven? ¿Qué sé yo? Después le hablé a Antonio, el presidente del Málaga, digo, mira, Antonio, digo, pasa esto, esto y esto, me tenés que decir que vos querés comprar a Cosmos y para pagar 200.000. Salió en el río de Buenos Aires, lo hice sacar a todos lados y lo vendía a Domínguez en 130.000 con todos los jugadores esos que te mencioné anteriormente. Entonces, esto es de vivo. ¿Qué quiere que lo haga eso? Pero es que uno hace negocio todos los días y es lo único que hace. Pero si va a la viveza a la Volcasa Club es una cosa, a ver si la viveza va para otro lado, es distinto. Es distinto. La mano distinta. Coco, vos sabés que yo. Tenemos que hablar de Brance. Sí, vamos a hablar. Ahora, ya está. Igualmente, queda la invitación pendiente. Sí, gracias. Más adelante, cuando vos quieras, las puertas abiertas porque es un gusto conversar con vos. Bueno, vos me decías, fuera de micrófono, que esta revolución entre comillas o este cambio de rumbo de Brance ya estaba pensado de antemano. No, que se dio por la llegada de Verón. Coincidió que el salto de calidad se iba a dar justo que llegue a Verón. A lo mejor hubo que cambiar la infraestructura que te iba a permitir el salto de calidad para poder disfrutar la suerte de tener a Verón. Fíjate, nosotros cumplimos 70 años y entonces yo me fui el año pasado de vacaciones y estaba con mi pareja y yo me ponía, me pongo a escribir. Cuando me acuerdo algo, lo escribo. El problema es que me acuerdo a las 3 de la mañana y lo escribo para no olvidarme porque hay momentos que la cabeza tiene una lucidez y lo tenés que aprovechar. ¿Cómo no me di cuenta de esto antes? Y después te querés acordar y no te acordás. No te acordás. Entonces, escribí, yo tengo que hacer una rifa de un auto, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer una revista, tengo que hacer esto. ¿Cómo no? Tengo que hacer una revista, tengo que hacer esto. Bueno, yo vi el librito, cuando me dieron las vacaciones, la primera reunión de comisión directiva con los chiquitos, agarro el librito y dicen, pero está loco con todo esto. Sí. Vamos a hacer una revista, vamos a hacer esto, vamos a hacer el auto, vamos a comprar, voy a ver el randazo, vamos a comprar un plan, qué sé yo, metemos 500 rifas de tanto, 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 todo armado para hacerlo. Lo hicimos. Le hace el aniversario, largamos la rifa, largamos esto, largamos, porque queremos ser adelante del club, que el club está un poco viejo ya, y adelante, queremos ser una confitería. No hay una confitería en la 60, entre 24 y 23, vos querías tomar un café, tenés que ir al centro. Yo vivía en 60, 15 y 16, después 16 y 17, no hay nada. ¿A dónde querías tomar un café? No, tenés que ir ahí a, no sé, ahora para el pueblito, ahí a algunas, entonces digo, acá tengo una confitería para el barrio, yo siempre pienso en el barrio, sin el barrio ese. Aparte es una zona muy transitada. Claro, y era zona de clase media, tenés que, o sea, responder a la gente, a la necesidad de la gente. Los clubes se han quedado vestutos, se han ensombrecido. ¿Por qué? Porque la gente ya nos va a malas bochas, al truco, al muro, o sea, se acabó lo de los viejos nuestros y los abuelos, los emigrantes que armaron los clubes. En el 42 se armaron todos los clubes, en el 37, nació Universal, nació Brasel, nació... todos lo hacían haciendo Everton, que ya más viejos, algunos... Pero después fue una... Todos los emigrantes y qué es lo que hacían los que extrañaban sus cosas. Por eso lo del Fernet. Iban en bicicleta los gringos y se tomaban el Fernet como allá en Italia, en el pueblo, que todavía lo hacen. O vas allá y lo hacen igual que hace 100 años. Entonces, lo que hay que darle es actualizarlo. El club que se actualiza, la gente lo llena. Sí, es cierto. Tenemos 700 socios en este momento. Donde la mitad es de fútbol y la mitad es de otros deportes que están en la calle 60. Como patín, arte, marciales, y todo, todo, todo esa historia. ¿Qué es lo que la gente? El barrio pide. El fulbito y todo lo demás. Entonces, veníamos nosotros con ese envión. Hasta el proyecto de la confitería. Ahora, vamos a hacer un convenio con la facultad de arquitectura porque queremos ser el club, no que crezca a los gallegos y a los gringos como todos los clubes. Un proyecto, como te dije anteriormente, los de gimnasio, soy un loco eso yo, para que el que venga tenga prioridades. Podrás cambiar un 20% de acuerdo como se movió el gobierno, la sociedad, lo que sea. Pero vos tenés un prefijo de acá a 20 años. Si yo pienso en el polideportivo, en climatizar la piscina porque tengo una piscina que hice en el año 72 semiolímpica, hay que climatizarla porque se usa un agujero que hoy no sirve porque ya hoy cambió todo. Los chicos tienen, en su caso, la pileta de Valle de Luca, de Goma, de Valle, bueno, fenómeno. hay que climatizarla, tenemos otros sectores, hay que actualizar todo eso. El proyecto lo estamos trabajando con la facultad para hacer un concurso. Entonces, ahí vamos a tener la verdad y ahí vamos a crecer y ahí haremos los presupuestos. Pienso que mi club va a ser el mejor club, lo digo así porque esto es que te pone el segundo de la cabeza de la ciudad de La Plata. Si el tuyo no va a ser el mejor no tiene sentido que hagas nada. Pero lógico, yo quiero que sea el mejor club de la ciudad de La Plata el club de La Plata porque inclusive tenemos el terreno para hacerlo, nosotros no tenemos nada dormido, tenemos todo chato, todo abajo. Está para proyectarlo, está para hacerlo grande y ahora con el estadio que tenemos que acabamos de hacer. Sí, sí, termina, ahí vamos con eso. Entonces, estábamos medio preparados con todo eso y cae lo de verón. No lo esperabas. No. Lo que pasa es que ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo llegó? Mirá, Verón. No, este chico. Verde. Sí, pero Verón ya había venido a Brance porque él cuando jugaba en Europa, el primo es como hermano de él. Entonces, cuando venía de Europa venía a entrenar al club. Se juntaba por ahí con los chicos y por ahí aparecía con mi hijo, por ahí uno de mis hijos que estaban siempre jugando por ahí y ya lo grosía. Bueno, terminó esto de estudiante con la lesión esa que tiene que bueno, que dos por tres le sale y deja el fútbol. Y Pedro Verde, el primo que juega con nosotros hace 12 años y era el capitán del equipo. Ya se da por retirar y tiene 37 años. Y entonces viene un día mi hijo que está en el departamento de fútbol que fue presidente del club, Germán, tiene 42 años. Me dice, papá, dice, vos sabés que aparentemente Verón quiere venir a jugar a la balance. Y yo venía de una... Venía no sé de dónde. Digo, pero escuchame, Germán, está serio esto. Eres que asegúrate bien, vamos a tirar una cosa en la calle y quedamos todos pedaleando. Asesoraste bien, hablás bien con Pedro, hablás bien con todos. no, 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 me dice, me voy, me voy de vacaciones unos días. Vengo y dice, papá, hay que hacer la reunión de prensa, se decidió. Bueno, si se pone enfrentando a los micrófonos, televisión. Y lo dice. Y lo dice, bueno, ahí lo podemos perder. Me quedamos mal. Este, bueno, hay un pibe que es Gonzalo, que es periodista. Dice, Gonzalo prepara todo el avión de prensa, bueno, Ferón, ¿no? ¿Para cuándo no se va? ¿Para tal fecha? Listo, armamos todos, nosotros diarios, le contó a los amigos, un avión de prensa. Ahí lo conocía Verón. Llegó. Estaba todo, llamé a la policía, cortamos tránsito, fue una cosa de locos. Claro, la liga. Pero no ameritaba la liga. Verón, la liga. Ayer jugó con Maradona, la selección. La verdad que es insólito. Bueno, este, hicimos un avión de prensa, salimos en todos lados. Vos dijiste que lo diga Verón, que lo diga, que lo diga, que diga, quiero jugar acá, porque no lo creía, ¿no? entonces se sentó al lado mismo, ¿no? Ahí, la camiseta, firmamos el contrato, todo, delante de todo, y bueno, no podemos perder. No es mentira. Atrás no se vuelve. No, se tiene que ir a vivir a Arabia. Bueno, y así arrancamos. Los técnicos lo trajeron ellos, que llegó de Pedro y demás, porque tiene que haber una comunidad. Sí, seguro. El equipo más o menos el mismo que teníamos, trajeron dos o tres jugadores, prácticamente son los mismos, y ahí arrancamos. Entonces yo le dije a mi chico, y le digo, muchacho, acá tenemos que aprovechar a este muchacho, para hacer todo lo que tengo que hacer en el estadio, que soñamos alguna vez. Lo de acá, la plata que íbamos juntas con la rifa, y todo eso, ¿qué va a ser? Vamos para allá, vamos todos para allá, y terminemos allá, paguemos, y después arrancamos acá. Eso sí, cuando terminemos, nos vengan a pedir un peso de los matos. Fabriquen ustedes plata, vendan carteles, camisetas, césped, alambrados, alguien me acabará de afanar alambrados, ¿por qué me afanar alambrados? Me afanaron ayer, antes de ayer, 30 metros de alambrados. Es un barrio difícil, un barrio difícil. Y así arrancamos con este muchacho, viene, entrena, juega, y se va. Yo no tuve un diálogo con él, hasta ahora, nunca. Ya vos, yo pensé que no. No, él tiene el diálogo con sus chicos, con sus jugadores, patrón insótaco, cuando me entra a la cancha, imagínate lo que es, el director técnico ahí adentro, me hace acordar, cuando Márcico, aquel equipo, el mejor equipo que vivió, aquel Márcico, ¿te acordás? Sí. Y aquel número nuevo. Bueno, vos entrabas a la cancha y dices, ¿cómo ganamos? ¿Ganaremos 2 a 1, 2 a 0? Y no me pasó mi vida eso. No, no, pero aparte, lo que jugaba. Sí, bueno, no me pasó. Entonces, es lo mismo, es vos Márcico. Entonces, ahí, claro, y los chicos, el que estaba en 6.8, se potencia, se potencia todo. Por eso, mirá que importante un líder de eso en un equipo. Y ahí están las obras, cabinas, el césped, yo lo veo por televisión a Cardoso, relatando, por imagen platense, y realmente ves el césped, que cuesta creer que es una cancha de una, no de la liga, de una liga. Sí, 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 no, no, fantástico, hicimos los alambrados nuevos que nos habían robado, hicimos todo un despliegue, hicimos dos tribunas hermosas, dos tribunas hermosas, y el salón ese que pusimos arriba para ustedes, para los amigos, por ahí esos compromisos que uno tiene, hay gente que los ha apoyado, pero nosotros vendimos la camiseta en 80, 90, 100 mil pesos, la camiseta, con este muchacho de Rapicuota, que es un amigo, viste, de Colorado, Reina, y mucha gente que vino a colaborar con nosotros, infinidad de gente, el de los materiales de Guacete, nunca vamos a estar más agradecidos, y digo, mirá, tengo, Coco, costo y me lo pagás cuando podés, ya me... Y sabe qué pasa, es una mano, porque te das cuenta que un club quiere aprovechar un avión para crecer, y si vos podés dar una mano para que crezca, porque podés decir, de afuera criticar, y cuando vos tuviste que dar la mano no se la diste, me parece que no te autoriza para criticar. Alejandro, este, anoche casualmente estuvimos juntos en la escena, pero, digamos, son pocas las personas que... Marcico, tenía que hacer un movimiento para las columnas, qué sé yo, digo, Marcico, ¿cuánto es? 7.000 pesos, ah, bueno, mira, no te voy a poder pagar, Marcico, tengo policía, está bien, Coco, está bien, Coco, y así, así con toda la gente. Pero uno va cosechando también, me parece, que más allá de la abonomía de los demás, si uno, a uno le responde de esa manera, quiere decir que algo hizo, algo hay. cuando vino Brera en la inauguración, vino Brera, digo, Brera, decía una cosa, Pablo, ¿alguna vez yo te pedí un mango como dirigente? Nunca, bueno, ahora te voy a pedir, pero te voy a pedir, ahí lo ves, no te voy a pedir qué voy a hacer, no te voy a pedir, ¿por qué? Porque está ahí, y tengo que pagarlo esto, y la municipalidad me tiene que dar una ayuda, algo, estoy en medio de una villa, le estoy dando condiciones a la villa prácticamente, porque los chicos los meto adentro, inclusive, yo te presenté un proyecto, que hablamos la vez pasado, y te dije, nosotros hacemos una sala de primeros auxilios, te doy el terreno y te ayudo, para todo el barrio, villa, todo el barrio es villa, y de seguridad lo vamos a hablar con Casal, que es otro amigo, vamos a hacer un destacamento de policía, para resguardar todo eso que está allí, fenómeno. Y bueno, y todo lo tenés acá, así que necesito que me tire eso, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora estoy luchando, viste, me tiró un diemo, como decimos, y ahora tengo que seguir cobrando, y entonces tengo que parar en la puerta de la bolsa y padecer, porque esto tengo que pagar, yo casi 400 mil pesos lo gastamos, y ya pagamos como 250, estamos abajo de 150, pero lo vamos pagando, lo vamos pagando con todo, o sea, todo el club, todo lo que recauda el club, de socio, de... Va para pagar eso que se debe. Todo va para pagar eso. Nosotros terminamos este año, y empezamos el año que viene, y no sé si vamos a quedar teclado, y la rifa la metí toda ahí, ahora tengo que comprar el auto, pero el club está saneado, con una... Bueno, hemos tenido un crecimiento... con una estructura que muestra un crecimiento. Tuvimos crecimiento material, porque hicimos todo eso, y crecimiento político, porque los conocen en Arabia. Te cuento una anécdota graciosa, estaban en Colombia, Pedro Verde, con Sebastián Verón, que estaba estudiante, entonces por ahí vienen unos colombianos, y le dicen a Sebastián, dime tú, ese club, no puedes venir a jugar aquí, con el club ese, como se llama, Bransen, sí, con el Bransen, y yo me llamo con Pedro, porque Pedro es el capitán del equipo, me contaba Pedro, entonces llegaron allá, y le dijeron, pero tú eres el capitán del equipo, sí, sí, y tú puedes venir con Bransen, a jugar aquí en enero, y Pedro le dice, Seba, venimos en enero, sí, 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 en enero, venimos, venimos en enero, o sea, imagínate Bransen, jugando en Colombia, pero está en pie eso, no, quedó ahí, no sé, no hable más con Pedro, pero nosotros como tenemos un argentino, que es otro tema que lo quiero contar, entonces, no sé, pero quiero decir, cómo se dan las cosas, cómo trascienden, este muchacho, a nivel internacional, es impresionante, es una figura, claro, pero es una figura que ha tenido seguramente un comportamiento muy bueno, como otros no tuvieron, este, un tipo que tiene una salud, para que tenga ese reconocimiento, ese respeto, ha pasado bien por el mundo, si no, no hubiese claro, ¿viste? Otros pasaron mal y qué, no quieren recordarlo, no, no, eso seguro, como bueno argentino, y hay que aprovecharlo, siempre deja la imagen, ¿cómo se llamaba? No sé, pero argentino, no se fue argentino, Coco, ¿y qué pasa con el argentino? Bueno, ahora, ahora, este, mañana, tenemos un partido importante, no sé si se bajó a Seba, porque estaba con una lesión, el otro día, lo reemplazó, Pasalagua, lo reemplazó muy bien, porque es un hombre, Pasalagua es un chico también, grande, ¿ya? pero que tiene experiencia, es de los que no le pegan a la pelota, la caricia, sí, vos lo ves jugar y es una maravilla, este, pero ya está grande también, bueno, este, y jugó muy bien, entonces, no sé si se va a jugar, pero, ahora vamos a tener que hacer, sí, una reunión con él, este, mano a mano, frente a frente, por lo que viene, por lo que viene, o sea, una vez, una sola vez, una sola vez, vamos a hablar nada más, para que él programe su historia, y nosotros programe la nuestra, ¿sí? Porque hoy, me decían la gente de, de Alianza, ellos creo que se gastaron como 120, 130 mil pesos, no es una pavada, no, el entorno regional es, imagínate, si nosotros venimos embarados, y tenemos déficit en lo que hicimos, y nos metemos en esto, si no llegamos a lo que no tenemos que llegar, que es lo que yo te he hablado de la institución, el fútbol se lleva a la institución, nunca, mientras yo esté vivo, nunca, tiene que estar la institución fuerte, y después será, por añadidura, sostener el fútbol fuerte, y lo demás todo fuerte, pero papá y mamá, fuerte, esto es así, así que vamos a hablar con él, a ver cómo están las cosas, porque si vamos con Verón, es una cosa, si vamos sin Verón, si vamos, sin Verón, es otra cosa, ahora parece que el argentino, se ha reducido, parece que, por región, por región, para que no haya tanto viaje, tanto coste, me parece que, es lógico, es lógico, entonces va a ser menos costoso, pero igual, me decía mi hijo, que un partidito sale 5 mil pesos, cada partidito, entre referentes, H20, pero bueno, vamos a ver cómo, hay experiencia, nosotros ya fuimos un argentino, una vez, pero fuimos a batatear, yo, pienso que si vamos a un argentino, con Verón, yo quiero salir campeón, yo quiero salir campeón, siempre, vamos a jugar a la bolita, quiero salir campeón, quiero ganarte, o sea, una vez que me meto, a boludear, te quedo en tu casa, en el patio, jugar en el patio, claro, porque ¿sabes cuál es el problema? Los jugadores, son todos, trabajadores, y los dirigentes, son trabajadores, entonces, enero, te vas de vacaciones, o sea, una semana, a puntalara, entonces, esto es, es mortífero, no es una boludea. No pasa que te agarra una época que tenés que trabajar cuando teóricamente no se trabaja, más allá del descanso que vos necesitas, y más allá del clima, que es bastante complicado en esa época. Sí, sí, así que, digamos, ahora tenemos, vamos a ver, qué pasa mañana, mañana podemos hacer, pero igual, yo le dije, muchachos, vamos a preparar el plan B, si no lo ponemos en marcha, y bueno, ya está, tomamos un mate, pero si tenemos que agarrarlo, agarramos un papelito, y ya está todo ahí. Y no tenemos que pensar qué vamos a hacer, ya está todo escrito, y sabemos lo que tenemos que hacer, como es nuestra costumbre, para que todo funcione bien, como tu casa y como la mía. Es cierto. Si no hacemos en casa eso. Así que bueno, espero que tengamos una definición este domingo, o sea, mañana, si nosotros creo que ganamos mañana, y está Everton, Everton, pierde un pata, creo que somos campeones ya nosotros, y nos quedan dos fechas más. Y la última fecha es adentro, así la cual te invito, e invito a toda tu audiencia, que si tenemos esta suerte, yo creo que sí. El día del último partido, estemos en la cancha de Branson, disfrutando del estadio, que está hermosísimo. Yo creo que se lo merece, ¿sabes por qué? Porque han hecho crecer la liga, a través del crecimiento del club, han jerarquizado la liga, y me parece que le han armado una estructura, para poder sostener esto, que no fue al voleo, y salga lo que salga. Porque cualquiera, dice, quiero poner la camiseta para jugar a un club, por más conocido que sea, le da la camiseta, el pantalón, que juegue, que sea lo que sea, no, le armaron el escenario, para que todo luzca más como debe ser. Y eso, creo que tiene que tener respaldo de la gente. Sí, y más allá del respaldo de la gente, tiene que tener un premio. Y el premio, más allá de todo el esfuerzo que hacen todos los otros clubes de la liga, porque sabemos el esfuerzo que hacen, me parece que no le queda para nada mal el título. Sí, nosotros, cerraría, esto cerraría, lo que arrancamos y a dónde llegamos, no solamente por lo de Verón, sino institucionalmente. Lo que hicimos desde enero a la fecha, todo, la reformulación, todo el crecimiento del club, los socios, la programación, la imaginación, o sea, realmente, el 14, ya pusimos la fecha, el 14 de diciembre, hacemos una reunión, de fin de año, donde, posiblemente, tengamos el triunfo, coronar. Y claro, y bueno, ya estamos ahí con el lugar, tenemos un salón, nosotros un salón muy lindo, que estuvimos también refugnándolo, para 300 personas, 300 y pico personas, con escenario, o sea, tenemos un lugar precioso. conozco, ahí hicimos un programa de televisión, por la televisión selectiva, tomaba pasión por el deporte, que armamos una tribuna, y un panel, y una especie de polémica. Polémica, qué lindo. Lo hicimos ahí en el Club Branson, me acuerdo. ¿No siguieron después con eso? Muy lindo. No, no, sí, fueron, no sé, un par de años, y después, bueno, el tema de los costos, y todo quedó, recorríamos todos los clubes, de la ciudad de La Plata, nosotros nos encargamos del panel, y la gente del club, se encargaba de llevar gente a la tribuna. Habría que reformularlo eso. Bueno, porque por ahí, los tiempos cambian, los tiempos cambian, lo que, la idea, lo importante es la idea, porque a lo mejor, la idea, en ese tiempo, no funcionó, pero a lo mejor, en este tiempo, por diferentes motivos, y diferentes actores, este, mejora, y esa idea, este, es muy buena. Listo, después tomamos un café de por medio, pero no al aire, o charlamos al aire, porque no vamos a decir cosas que no te vamos a decir. Así es, estás invitado, están invitados todos, para el 14 de diciembre, que vamos a hacer la deuda. Y invitado también, si quiere, el final ahí, con... Uno a veces, tiene que ir a la deuda, porque te, justo te coincide otro partido, en otro lado, pero está la deuda de ir a... Bueno, bueno. El compromiso de ir a verlo a ustedes, realmente, porque se merece el acompañamiento, y el apoyo y el respaldo. A veces el respaldo que uno puede dar a uno, es estar ahí, decir hola acá, y nada más, porque a veces, qué sé yo, más allá de la difusión que uno da, el laburo es de ustedes. Sí, pero... Porque eso es lo fundamental. Hay muchas cosas más que charlar, y en algún momento lo vamos a hacer, que tienen que ver con la liga, y las posibilidades de la liga, a nivel de fútbol, de la región. De la región. Yo voy a tener una reunión, seguramente, con el ministro de Desarrollo Social, que lo encontré otro día, en una reunión que tuvimos con el gobernador, por el tema de la Saladita, y lo vi a Martín Ferré, y le digo, ¿me dejas un día, que te cuente algún cuentito? Sí, Coco, como no, no puedas venir. Pero no me hagas el cuento. Sí, pero lo voy a ver, porque quiero hablar de la liga, precisamente, y del tema del Estadio Ciudad de la Plata, y del bingo, que yo lo estipulé en aquel tiempo, lo armé todo yo, estando presidente en la Cámara, donde tiene que haber una parte para la liga, Franco. Yo fui un estúpido, porque cada vez que me acuerdo, porque lo armé yo. ¿Y cómo no me acordé de la liga? Estudiante de gimnasia y no la liga. ¿No te acuerdas de mamá y papá? Pero, pero escuchá, aparte estudiantes de gimnasia, no tienen vergüenza, este muchacho todavía, lo digo así, en el aire, porque todavía están cobrando de lo que no tienen que cobrar. Ellos tenían que cobrar, el pedazo que se le puso a gimnasia y estudiantes, era para mantener el estadio viejo. Cuando se terminara el estadio, nuevo, eso no estaba más. Iba, si querés, para sopa al niño, para la liga. No, siguen cobrando, no sé si son 100 lucas por medio, lo que sea. ¿Vos te imaginás 100 lucas en la liga? Porque yo lo que pienso, no es la liga nada más. Tenemos 20.000 chicos en el fútbol infantil, el IFIPA y todo eso. ¿Vos sabés lo que haríamos de esos chicos? Y el semillero que tendría estudiantes de gimnasia, esto nunca lo ha tomado gimnasia de estudiantes. Nosotros tenemos la liga más importante por el sector y demás de la República Argentina. Lo que tenemos que hacer es ayornarla y ponerle gente capaz para que trabajen ahí y son las divisiones inferiores más grandes que van a tener estudiantes de gimnasia. Claro, para que se siembre y realmente se sepa cómo colocar la semilla, cómo puntear en la tierra y adobar. Entonces, a bonar, perdón. Giles de estudiantes, 100.000 pesos, es como tirar un cosa. 100.000 pesos en la liga. Una fortuna. Coco, mira, nos pasamos cinco minutos. Uy, no, vamos, no. Queda abierta la invitación. Bueno, la verdad, un gusto, un momento bárbaro. Espero que lo hayas pasado bien. Re bien. Y bueno. Recordá como los viejos, viste, que nos ponemos a recordar. Un café de por medio, un mate, un té, y después tenemos que hablar del Estadio Ciudad de la Plata. Sí, toda la historia. Le agradezco a usted de la radio y a todos, a audiencia, muchas gracias y a sus órdenes, a sus gratas órdenes. Gracias. Gracias por favor. Gracias. Con Coco Sánchez estuvimos compartiendo este café de por medio.